Buenos días, licenciado Jorge Bonilla, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Hable, en efecto, como ustedes lo están mencionando. Estamos en este centro educativo, Centro Educación Básica San Antonio, donde desde el día de ayer los alumnos vienen, reciben una o dos horas de clase, pero luego los despachan. Estos niños y jovencitos deberían de salir el día de hoy a las 12 y 15, pero salieron a las 10 y media unos y a las 11 de la mañana otros, que son algunos que se han quedado por aquí. Y para mostrarlo, porque en Hable Como Hable, lo que hacemos es que venimos al lugar y mostramos las cosas, no solamente las decimos. Esta es una de las aulas, si ustedes pueden ver, debería de tener estudiantes, niños recibiendo clases aquí, pero no es así. Los niños han sido despachados, producto que no hay agua potable. Vamos a ver, David, rápidamente, porque vamos a hacer un recorrido así rápido, porque queremos mostrarles cómo estos niños y niñas, cada vez que piden ir al baño, necesitan hacer sus necesidades. No pueden, no pueden lavar las aulas, no pueden trapear, porque desde hace más de 12 días no hay agua en este centro educativo. Bueno, no hay agua en la ciudad de Santa Rosa de Copán y los centros educativos están viendo afectados. Esta es la pila principal, esta es la pila principal, me dicen, de donde sustraen el agua para poder echársela a los baños. Pero miren, compañeros, aquí no hay nada, aquí no hay agua en las pilas del centro de educación básica San Antonio, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y esto es lo que tiene preocupados a los maestros que temen por una enfermedad de los niños. Y lo que están haciendo mejor es despacharlos, porque los niños cuando dicen, profesor, quiero ir al baño. Aquí hay niños pequeños de 5 o 6 años que están en primer grado, hasta jovencitas que ya están en su, vamos a decirlo así, en su periodo menstrual. Y necesitan el agua para poder hacer sus necesidades. Compañeros, lamentando lo que está sucediendo en este centro educativo, como varios centros educativos, por la falta del vital líquido. Vamos a ver, por aquí está una señora que me decía que esto es preocupante. El día de ayer lo mismo sucedió en una de las tardes. Venga para acá, venga para acá, ¿cuál es su nombre? Rápidamente, rápidamente. ¿Me dice usted cuál es el nombre completo? ¿Ah? Rosita, ¿ah? Sí. Doña Rosita, ¿qué pasó ayer? ¿Despacharon a los niños también? Sí, porque el problema del agua, que no hay agua. Entonces los niños no pueden estar ahí, ¿verdad? Hay razón de que los despachen, porque no... ¿Y los niños piden ir al baño? Piden ir al baño, entonces ellos no pueden estar... Después se enferman, ¿verdad? Y pueden decir que... Claro. Después el padre dice, ¿y mi niño por qué aguantó tanto tiempo y se enfermó? Sí, sí. Hoy lo mismo sucedió, ¿los despacharon temprano? Sí. ¿Los despacharon temprano? Pero es por eso, porque no hay agua. Sí. Y dijeron que hoy venía. Sí. El problema es que si lo tiran de noche. Sí. El problema también. Sí. Pero 12 días sin agua. Sí. Ya es el colmo. Y quedaron de mandar una pipa, pero no la mandaron. Sí. Bueno, una pipa que se está esperando de 10 días acá, dicen. No hay agua potable en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Lo que está provocando problemas graves hasta en la educación. Miren, los niños andan contentos corriendo y todo, a los que no han venido a traer los padres. Pero los que habrían solicitado, que querían ir al baño, ellos ya se fueron. Hemos hablado con la directora de este centro educativo y nos ha dicho que ha llamado, ha llamado constantemente a Aguas de Santa Rosa sin tener una respuesta positiva. Compañeros en estudio, auditorio, hable como habla. Si no hay consultas, centros educativos. Aquí está afectando la educación por falta de el agua potable. No hay ni una sola gota en estas pilas de estos centros educativos. Y los maestros, para evitar, están mejor enviando a sus hijos a las casas antes de que se genere un problema grave. Si no hay consultas, las imágenes son de David, el huracán Villada, yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales.